Música Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión de amor silvestre Y si tu me desprecias te encuentro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Te voy a morir, si tu no me quieres, te voy a morir, cielito lindo Te voy a morir, si tu no me quieres, te voy a morir, cielito lindo Te voy a morir Música Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión de amor silvestre Y si tu me desprecias te encuentro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Te voy a morir, si tu no me quieres, te voy a morir, cielito lindo Te voy a morir, si tu no me quieres, te voy a morir, yo me voy a morir Te voy a morir, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quieres me, cielito lindo, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quieres me, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Y si tu a mi me desprecias te encuentro mi vida, se me parte el corazón Quieres me, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme Quieres me, cielito lindo, quiéreme, quiéreme De mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué? De mi jardín perfumado una rosa tomaré Pa' qué? Y esa rosa tan hermosa a usted le regalaré Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme Caricia, caricia, favorito Quieres me, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Cuando me pongo a pensar solo observo tus figuras Cuando me pongo a pensar solo observo tus figuras Eres tierna, hermosa y pura, por eso te quiero amar Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Quéreme, 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 quéreme Dame tu calor, dame tu cariño Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Mi corazón no palpita si no te tengo ni bien Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Con el sé tengo ser neguero, a ti yo te encantaré Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme ¡Bonito! Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Linta melodía Quéreme Lá, 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 Pongan todos atención, que yo les voy a cantar Un bonito guaguanco, un melenco Una niña que decía, que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo, que con vida voy a agachar Pongan todos atención, que yo les voy a cantar Un bonito guaguanco, un melenco Una niña que decía, que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo, que con vida voy a agachar Un bonito guaguanco, un melenco Un bonito guaguanco, un melenco Un bonito guaguanco, un melenco Omele, omele, omele. 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 Omele, 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 omele. Se levanta cantando Siente bendición de Dios Se levanta cantando Se levanta cantando Se levanta cantando La besa si podrás Se levanta cantando Buscar tu propio sotento Se levanta cantando Poner sudor de tu frente Se levanta cantando Salamá, salamá, salamá Salamá, salamá Bienvenidos a sonideros.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa